Peques aprenden jugando Antes de comenzar no olvides suscribirte a nuestro canal. Es totalmente gratis. Puedes hacerlo desde aquí. Hola amigos, soy la letra O. Repite conmigo. O. Una vez más. O. Para escribir la O mayúscula solo debes hacer un círculo. Lo mismo para la O minúscula, pero esta vez más pequeño. Veamos palabras que empiecen con la letra O. Oso. Oso empieza con la letra O. Y la palabra oveja, que también empieza con O. Pasemos a la siguiente letra del abecidario. ¡Hola a todos! Soy la letra P. Si me unes a las vocales, sueno. Pa, pe, pi, po, pu. ¡Una vez más! Pa, pe, pi, po, pu. Para escribir la P mayúscula, vamos a hacer una línea recta hacia abajo. Y luego una línea curva, hasta aquí. Con la P minúscula haremos una línea recta. Y terminaremos con una línea curva. Veamos palabras que comiencen con la letra P. ¡Pato! ¡Pato! Pato empieza con la letra P. ¡Pájaro! Pájaro comienza por P. ¡Hola! Soy la letra Q. Si me juntas con las vocales O y E, sueno Q. Con la U y la I, sueno QI. ¡QE, QI! Repite conmigo. ¡QE, QI! Para escribir la Q mayúscula, haz un círculo. Y luego una línea corta aquí. Para la Q minúscula, vamos a hacer un círculo. Y terminaremos con una línea recta. Veamos palabras con la letra Q. ¡Queso! Empieza con la letra Q. ¡Queso! ¡Queso! ¡Química! Empieza con la letra Q. ¡Química! Pasemos a la siguiente letra del abecedario. ¡Hola a todos! Soy la letra R. Si me unes a las vocales, sueno. Ra, re, ri, ro, ru. ¡Repite conmigo! Ra, re, ri, ro, ru. Para escribir la R mayúscula, vamos a hacer una línea recta hacia abajo. Luego una línea curva. Y terminaremos con una línea así. Para hacer la R minúscula, vamos a hacer una línea recta hacia abajo. Y por último, una línea corta y curva. Veamos palabras que empiecen con la letra R. Rata. Rata empieza con la letra R. Rana. Empieza con la letra R. Rana. Pasemos a la siguiente letra del abecedario. ¡Hola amigos! Soy la letra S. Si me unes a las vocales, sueno. Sa, se, si, so, su. ¡Una vez más! Sa, se, si, so, su. Para escribir la S mayúscula, haz una línea curva parecida a una serpiente. Para la S minúscula, igual, pero más pequeña. Veamos palabras que empiecen con la letra S. Serpiente. Serpiente empieza con la letra S. ¡Sandía! 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 Sandía también empieza con S. Pasemos a la siguiente letra del abecedario. Hola, soy la letra T. Si me unes a las vocales, sueno. Ta, te, ti, to, tu. Repite conmigo. Ta, te, ti, to, tu. Para escribir la letra T mayúscula, vamos a hacer una línea recta hacia abajo. Para terminar, tenemos que dibujar una línea arriba, horizontal. Para la T minúscula, vamos a hacer una línea hasta aquí. Y para terminar, una línea horizontal. Veamos palabras que empiezan por la letra T. La palabra tambor empieza por la letra T. Taza empieza por la letra T. ¡Taza! Hola a todos, soy la letra U. Repite conmigo. U. Una vez más. U. Para escribir la U mayúscula, empezaremos bajando por aquí. Haciendo una línea curva. Y luego subiremos en línea recta. Para hacer la U minúscula, haremos una línea recta hacia abajo. Una línea curva. Y por último, vamos a dibujar una línea recta hacia abajo. Veamos palabras que empiezan por U. Uvas empieza por U. ¡Uvas! ¡Uvas! La palabra hurraca empieza por U. ¡Hurraca! Veamos la siguiente letra del abecedario. Hola amigos, soy la V. También conocida en muchos países como V chica o V corta. Si me unes con las vocales, sueno. Va, ve, vi, bo, bu. Repite conmigo. Va, ve, vi, bo, bu. Para hacer la letra V mayúscula, vamos a dibujar una línea recta diagonal hacia abajo. Y luego, otra línea diagonal hacia arriba. Haremos lo mismo con la V minúscula, pero con la diferencia que esta vez va a ser más pequeña. Veamos palabras con V. Vaso. Vaso empieza con V. Vaso. ¡Vela! ¡Vela empieza con V! ¡Vela! Bueno amigos, eso fue todo. Espero que les haya gustado el video. Gracias por vernos y no olviden suscribirse a nuestro canal. ¡Adiós amigos! ¡Adiós! ¡Gracias!